Creo que la volante está clara, ¿no? La volante y la defensa claras. Hasta el ataque, digamos que es el dulce que todos manejamos. Sí, porque aparentemente Liza está bien. Ya viajó, no fue a Cusco. Y el equipo debe ser, ¿no? Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Castillo, que no jugó porque estaba suspendido, Carcaterra y Otún. Tanchita. Tanchita, Ávila y Liza, ¿no? Ávila y Liza. Podría sorprender metiendo a Sosa como un quinto volante y sacando uno de los dos delanteros, pero creo que no sale. Y Duarte debería dejar la rotación y taparse por segundo partido. Debería tapar justamente. Ahora no es... Y ahora vamos a recordar lo que ocurrió el viernes por la noche en Cusco, donde Sporting Cristal haciendo un partido bastante inteligente de esos que, si pretendes sumar en la altura, tienes que hacer, siendo efectivo, resistiendo los momentos difíciles, quitándole espacios al rival y anotando en el segundo tiempo, ¿no? Cuando un equipo anota en el segundo tiempo en la altura, tiene un poco más de chances. Los equipos que suelen marcar la diferencia más temprano después tienen que resistir durante muchos minutos en el partido y a Cristal le salió el negocio redondo y me parece que lo gana bien. Lo gana de manera justa. Vamos al resumen de lo que ocurrió entre Cristal y Cienciano. Mezcló un poquito Mosquera, dejó a Loyola afuera, a Cristófer González afuera, a Ávila lo dejó afuera y lo pasó mal en el primer tiempo. Creo que si Cienciano podría haber hecho la diferencia hubiera sido en los primeros minutos, ¿no? De hecho, esta es la primera jugada. Salió muy ofensivo Cienciano con Estrada por un lado, Guerrero por el otro, Sandoval y Carpeo jugando atrás de Ubarriza, casi con un 3-4-3. Y esta es muy finita, ¿no? Incluso habría que realizar la posición de Madrid. No hay una toma clara, ¿no? Pero sobre Luthier da la impresión de estar adelantado y que a cierta línea, pero es muy finita. Buen pase. Ahí no se ve al jugador que está más abajo. Entonces, sobre Luthier da toda la impresión que se hubiera adelantado. Habría que verlo sobre Madrid, pero de todas maneras... El pase de Rinaldi es muy bueno. Pero en eso no insistió Cienciano. Creo que fue uno de los pecados de Cienciano. No insistir más en esa situación. Y ahí Cristal empezó a crecer un poquito. Hover tiene que levantar, ¿no? Hover, a veces da la impresión de Hover, cuando no se siente muy importante, cuando no es titular, titular, le cuesta... Esto también pudo ser Cienciano. Tiene 3 o 4 clara en el primer tiempo. En el primer tiempo muy clara. Pero no es más de lo que suele tener. Es más o menos lo que Cienciano te genera en la altura. Bueno, tampoco es que a Cristal le pueda generar 10 situaciones, ¿no? Porque si bien la defensa de Cristal no es la mejor que hay... Esta de aquí también es clara. Esta es muy buena, Duarte. Muy buena etapa de Duarte. Ahora, Cristal... Con el déficit de Ugarrisa, ¿no? Que es un jugador que te genera muchísimo, pero le cuesta hacer goles a Ugarrisa. O sea, para la cantidad de cosas que él genera, Ugarrisa tiene un bajo nivel de efectividad. Ahora, dámelo igual, ¿eh? A mí me encanta Ugarrisa, pero... Se ha ganado el puesto, es el 9 ahorita de... Sí, sí, por encima de Carando, ¿no? Sobrecarando. Ahora, lo de Cristal es curioso, ¿no? Se han tumbado los punteros, ¿no? Este partido era complicado para Cristal. Sí, claro. Y este triunfo le puede servir no solamente si es que sigue o no peleando en la apertura, sino en un tema acumulado, para cualquier cosa. Es una victoria muy clave la que ha tenido el cuadro de Rivera. Y te da mucha motivación. Te da mucho en lo emotivo para afrontar la Copa, vas a tener un partido con Talleres. Y además, ¿sabes qué pasó en este partido? Hubieron jugadores que jugaban poco, que rindieron bien, Lutti, que con Vallejo habían quedado muy en déficit. Y esta vez Lutti le jugó bien, después entró Pretel y jugó bien. Lora los pocos minutos que estuvo Luis o Mejor. Y este Losa hace mejor a todos. Sin ser el mejor jugador del equipo, el otro día el mejor jugador de Cristal pasó por Sosa, por ahí por Ávila. Y Otung hace mejores a todos. Sí, este es bueno, este es muy bueno. Acá remata Jóver, si la dejaba pasar, Tabara tenía un penal en movimiento. Esa es la gran jugada de Cristal en el primer tiempo, la única en realidad, ¿no? Después se le viene el penal, ¿no? Sí, ahí está. Le falta más determinación, creo, a Jóver. Desde esa posición, Jóver tendría que ser un jugador importante. ¿Es penal o no va a evitar ti? Me parece que sí. ¿Me parece que sí? Lo que pasa es que hay una camiseta que... Ahora, se equivoca al amonestar a Fuentes, porque no es Fuentes el que hace el penal, es Recalde. Recalde es el que lo jala a Lutti. Si le cobra penal a Fuentes Sobremerlo, se lo inventó. Pero si se... Lo que hay es un jalón de 19 a 19. Y esto es lo que decía, ¿no? Le falta esa contundencia, Jóver, que marcó un penal importante en otras ocasiones. Y esta vez no logró convertir. Y daba la sensación de que por ahí Cristal podía caer, ¿no? Por no aprovechar esta oportunidad. Pero al contrario, Cristal siguió creciendo en el partido. Es un tapadona de Vargas. Porque tuvo cambios, David. Porque entró Christopher, que entró muy bien. Y después entró Ávila, que entró mejor aún. Acá Sosa casi abre el marcador. Pero ya el segundo tiempo, Cristal, ya fue más parejo. O sea, de estas hubieron varias, hubieron hasta cuatro. El gran mérito del primer tiempo fue que en ninguna de las ocasiones generaste bien en gol, ¿no? O por falta de puntería de Cienciano o por la tapada de Duarte. Pero Cienciano, insisto, ¿no? Para mí en el primer tiempo, algunos escuchaban que dicen que no fue bueno para Cristal. En la altura, Cienciano suele generarte esa cantidad. No, y aparte porque como venía Cienciano, venía a ganar los partidos locales. Cienciano es un buen equipo. O sea, el que ha perdido 1-0 no lo hace un mal equipo. Ese es el gol. Sí. Gran centro. Muy buen centro. Mira cómo gana bien Ávila. Y lo Ávila es muy bueno. Es muy bueno porque nunca le pierde de vida. Pese a que en la altura la pelota viaja de manera distinta, nunca le pierde el ojo a la pelota, ¿no? ¿Sabes qué es muy bueno el centro? Que es justo entre el lateral y el stopper. Porque estaba jugando con tres atrás, estaba jugando con el campo derecho. Mira cómo gana. La manera correcta de ponerle en el segundo palo, ¿no? Impecable. Va a ir Beltrán y arriba le gana bien Ávila. Y también sobre la marca de Estrada. A los dos, mira. Sí, Estrada lo marca de atrás, ¿no? Estrada lo marca de atrás, lo espera Beltrán y lo deja sin reacción alguna al portero Vargas. Es un buen momento, ¿no? El minuto 67 ya te alcanza el aire para... Es un buen golpe en ese rato para resistirlo, para sostenerlo. Igual, claro, como tú dices, ya no tienes tanto tiempo, no tienes que pasar tanto tiempo para que puedas aguantar en el partido. Yo creo que algunos equipos que ganó tan rápido en la altura y después, para aguantar, inconscientemente te meten. Después te viene a perder el partido. Bueno, pero esta es otra, ¿no? Como si ya no ha jugado, es pretel, rompe el palo. Entró Canchita, ¿no? Eso también. No, Canchita entró en medio tiempo. Los titulares regresaron, ¿no? Ávila, Canchita González. Y Loyola también entró al partido. Por eso, o sea, hoy destacamos. Bueno, pero también tuvo esta guata de suerte, ¿no? Es de travesaño que lo salva. Porque ahí sale mal Duarte. Y es recalde, ¿no? Sí. Lo que hoy destacamos en Cristal, que fue que algunos jugadores que no suelen ser titulares, rindieron a la altura. Es este... Lo que no debe ser excusa cuando no les vaya bien, como cuando ocurrió en Trujillo. Porque son los mismos. ¿Sabes quién juega bien en Cinciano? Ibañez, el volante central. Entrega bien la pelota. Acá se equivoca Barras. Y creo que también se equivoca Ayotún. Porque lo busca Canchita y era más para Ávila. Claro, tenía abierto mejor Ávila. O sea, buscó el pase. El pase más difícil, ¿no? Sí, el pase más difícil. Difícil para los dos. Porque incluso controlando bien Canchita, quedaba tan abierto que era más sencillo para el defensor cerrarlo, ¿no? Está buen triunfo entonces de Cristal. Me gustó verlo de titular a Sosa. Creo que aportó bastante. Generalmente ha sido pieza de recambio y ahora le ha tocado jugar desde el saque a Sosa. Y está en Argentina, ¿no? Sí. Viajó y Cristal muy temprano. Y ya en la tarde me parece que viaja. Y ya está en Argentina para afrontar este duro partido con Talleres de Córdoba. Que es el rival directo también me parece de Sporting Cristal en la lucha por la Copa. Creo que la volante está clara, ¿no? La volante y la defensa claras. Hasta el ataque, digamos que es ese dulce que todos manejamos. Sí, porque aparentemente Liza está bien. Ya viajó, no fue a Cusco. Y el equipo debe ser, ¿no? Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Castillo que no jugó porque estaba suspendido. Carcaterra y Otún. Canchita. Canchita, Ávila y Liza, ¿no? Ávila y Liza. Podría sorprender metiendo a Sosa como un quinto volante y sacando los dos delanteros. Pero creo que no sale. Y Duarte debería dejar la rotación y taparse por segundo partido. Debería tapar justamente. Ahora, ¿no es un buen antecedente o una buena señal el orden que mostró Cristal con esta línea de cinco al medio? Sin duda. Sí, puede ser. Por eso te digo que la alternativa sería que juegue Sosa y por ahí no arranque Liza, ¿no? Que viene a estar un poco sentido. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sobre todo por el tipo de encuentro entre un rival que no es... Es para valorarlo, ¿ah? Taller es... Viene haciendo una buena campaña. Viene haciendo una buena campaña.